Por las lluvias que ha habido, huracanes y demás que se asoman por la capital Tapatía, el tiro de esquina, segundo para Mazatlán en el partido desde la punta izquierda. Levantando la mano para venir con el centro, aquí al manchón penal, el remate en la pelota de Diva, ¡gol! ¡Gol! ¡De Aqueloma! ¡Mazatlán se vuelve a poner al frente! ¡Qué dolor de cabeza son las jugadas en pelota detenida para el Rojinegro! Desde el tiro de esquina, tuvieron por lo menos tres oportunidades para que alguien punteara esa pelota. El balón finalmente llega muertita. ¿A dónde está el de Costa de Marfil? Segundo gol en el juego para Aqueloma. Sexto gol en el torneo. Gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías. A mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguro. Fundación Televisa. ¡Y tú, DN! Nuevamente la pelota detenida como sucedió en el primero de los goles en esta misma cancha frente al cuadro de Puebla. La asignación de marca estaba perfectamente señalada. Era personal. Sin embargo, se falla en primera instancia y se permite que Ventura Alvarado gane de cabeza para que posteriormente quien falla en la marca es el hueso Reyes. Permite la libertad de Aqueloma. Hay un desvío que le termina siendo favorable y en una definición sencilla. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias!